Este lunes a las 8 de la mañana, el Secretario de Salud en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, inauguró la Semana Nacional de Alimentación Escolar, que se realiza de este 15 al 19 de octubre en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, que tiene como objetivo promover entre los pequeñines el consumo de frutas, verduras y agua, sumado a la activación física como medida preventiva contra el sobrepeso y obesidad. El evento inaugural se realizó en la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, ubicada en el centro de la ciudad de Acapulco. Lázaro Mazón pidió a los niños y padres de familia cambiar sus hábitos alimenticios para evitar problemas de salud, como la obesidad, hipertensión arterial y diabetes, males que ocupan los primeros lugares en mortalidad en el país. Dijo que la lucha contra el sobrepeso y la obesidad que él emprendió data desde su paso por el Senado de la República, donde a iniciativa suya se prohibió la venta de productos chatarra en las escuelas, pero dijo que es importante que los niños, maestros y padres de familia contribuyan consumiendo frutas, verduras, agua natural, además de hacer ejercicio diariamente y compartir esta información con sus amigos, vecinos y familiares para evitar estas enfermedades. Insistió a los padres de familia que no les den de tomar refresco a los niños, toda vez que estas bebidas gaseosas contienen altas cantidades de azúcares que afectan su salud. A los niños, maestros y padres de familia les pidió también que generen la cultura de lavado de manos antes y después de ir al baño y antes y después de comer para evitar enfermedades infecciosas y gastrointestinales. Durante el evento inaugural, un grupo de alumnos presentaron una obra teatral donde la que, disfrazados de frutas y verduras, salvaron a un niño al que representaron con problemas de obesidad y los salvaron del consumo de productos chatarra, el Secretario de Salud aprovechó para pedirle a los niños que recuerden a sus padres que deben de sacar los cacharros de sus casas, mantenerlas limpias, voltear o tapar los recipientes que acumulen agua, cambiar frecuentemente el agua de los floreros para evitar que el azancudo desobe sus huevecillos, se reproduzcan, los piquen y les dé dengue. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.